El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, anunció que apoyará el plan control territorial que desarrolla el gobierno central, aumentando el número de elementos del cuerpo de agentes metropolitanos. Además destacó que incrementará el salario de los agentes en un 16.5%. El edil capitalino aseguró que los fondos para costear el aumento del salario de los agentes se logrará manteniendo orden de las finanzas municipales. Esta decisión la tomamos como alcaldía de San Salvador porque estamos conscientes que debe prevalecer el interés común y se deben anteponer los intereses de nuestra población, de nuestro país, a cualquier otro interés para que los salvadoreños vivan libres de violencia. Es fundamental que unamos esfuerzos, es fundamental que trabajemos en equipo y no solo gobierno central y alcaldía de San Salvador, sino también el involucrar a otros actores y sectores. Como el sector privado, como la ciudadanía, como las iglesias, el sector académico, los organismos no gubernamentales, la cooperación internacional. El alcalde también destacó que a los agentes que apoyarán el plan se les entregaron cinco uniformes y equipo de protección. El Plan Control Territorial fue puesto en marcha el pasado 20 de junio y actualmente se desarrollan paralelamente las fases 1 y 2. La primera tiene un enfoque represivo y la segunda incluye varios proyectos para restaurar el tejido social de prevención de la violencia. Este es un informe de la prensa gráfica punto com.